Finalmente, hemos llegado hasta el límite del Gobierno Nacional en una propuesta que consiste en bajar de los 1.904 pesos, de los que hablábamos, habíamos bajado de 6.000 a 1.904, y ahora bajamos de 1.904 a 1.800, y a 1.800 no que se hagan efectivos de manera inmediata, sino que se van a hacer efectivos en cuatro meses hasta diciembre de este año. Y seguimos dispuestos a la conversación para que nos digan esos 800 pesos, cómo se aumentan durante estos cuatro meses, y por eso insistimos en el diálogo y lo llamamos al diálogo. Pero obviamente ya el Gobierno ha cedido bastante. Le pedimos a los camioneros que han avanzado en lo que estaban buscando con una movilización pacífica, que es lo que respeta al Gobierno Nacional, con una protesta que nosotros no desconocemos sus razones, pero que lo que no pueden seguir haciendo los camioneros es afectando los derechos de la inmensa mayoría de los colombianos a su movilidad, a su alimentación, a su salud, a su educación.